¿Cómo se consigue el dinero para pagar los plazos de la deuda? El oficialismo cuando escucha estas propuestas por fuera del uso de las reservas, ¿cómo plantean la estrategia a la hora del debate en el Congreso? Frente a esas propuestas de reajuste... Bueno, la Presidenta ha sido clara en expresar que para los que quieran ajuste no cuenten con este gobierno. Y la mejor manera que vamos a utilizar para los debates es la realidad. Y ese es el modelo con el cual nosotros queremos seguir adelante con una política económica que ha sido de tener superávit fiscal, superávit comercial. Por eso podemos tener reservas y por eso las vamos a usar, como lo haría cualquier buen administrador de casa de familia. Hubo cambios, justamente decía, del segundo lugar en las elecciones legislativas con Néstor Kirchner a la cabeza en la provincia de Buenos Aires. Hubo realmente cambios porque se instaló en la idea de que no había importado nada y que todavía ha pasado. Usted estando internamente ahí en donde se gesta todo el tema del debate político, ¿sintió, vio cambios con respecto a ese tema? ¿Se plantearon cambios dentro del kirchnerismo? Bueno, lo que pasa es que los cambios que te planteaste te los obliga a ver el número. Cambios en cuanto a las convicciones y a la profundización del modelo que Néstor y ahora Cristina van encaminando día a día, no va a haber. Bueno, uno tiene que hacer evaluaciones y es, pero donde tampoco vamos a desfeccionar. Yo muchas veces me he preguntado, si Néstor hubiera ido a bailar con Tinelli, ¿hubiera sido ese el resultado electoral? Y bueno, tal vez no, pero a nosotros no nos interesa que la política esté montada en un show mediático. Los partidos emergentes tienen que apostar a la reconstrucción de los partidos políticos porque ellos, porque los partidos son los que tienen el rol constitucional de ser los canalizadores de las candidaturas públicas y porque no hay república y democracia posible sin partidos políticos sólidos y cuando entonces, de no haberlos, los que han terminado incidiendo fuertemente en las decisiones públicas de nuestro país han sido aquellos grandes monopolios mediáticos. Ver que el pueblo aumenta su calidad y seriedad para debatir la cosa pública y nos acompaña es la felicidad más grande que puede tener un político. Usted ha participado en varios debates en televisión, cuando la convocan para una mesa de debate. Sin embargo, hay un lugar preponderante de la oposición y de ciertos personajes de la oposición en particular. El oficialismo, ¿cómo ven esta mediatización de la política y que se centraliza más que nada no en partidos, sino ya en personajes empresarios o de la política, pero centrados básicamente en ellos y no en partidos como pasaba quizás hace unos años? Bueno, uno lo ve y lo sabe que el rating hoy se obtiene frente a una imagen o violenta o de agresión o de discusión. Y bueno, los medios como empresas pueden estar interesados en ese rating. Nosotros los lugares los ocupamos igual porque nos interesa que, pese a que así sea, nuestra voz esté presente en esos debates. No importa si tenemos enfrente 10 opositores. Con perseverancia y con convicción vamos a encontrar mayor número de adiciones populares. Uno de los temas de la semana, o que se viene tratando ya en las últimas semanas, es el tema de la conformación de la bicameral y la actitud de Cobos de oponerse y de reclamar por su conformación y sobre el fallo de la justicia, es que esta vez favoreció al gobierno. Sobre esto hay dos temas. Uno es por el lado de Cobos. ¿Cómo el oficialismo lidia o cómo vive esto de tener al vicepresidente como un referente opositor? No sé si el líder, pero un referente opositor. Bueno, respecto de eso ya nos hemos acostumbrado y nos hemos pronunciado, no solo nosotros, sectores de la oposición también, Cobos está haciendo un uso usurpador en lugar de vicepresidente, por cuanto en la costumbre política argentina y en el constitucionalismo argentino, el vicepresidente preside el Senado porque es la voz del Poder Ejecutivo en el Senado, y él ha traicionado ese rol. No nos gusta haber ido a los estados judiciales para que se lo corrija Cobos en su resolución, por ejemplo, de cambiar la conformación de la bicameral de control de los DNU, pero nos hemos visto obligados a ser y vamos a usar todos los recursos al alcance, aunque no nos gusta judicializar la política, si no nos da al Parlamento otro tipo de oportunidades, donde se reconozca con justicia lo que es visible hoy, que el Senado, ninguno tiene la mitad más uno, y por lo tanto, como se conformaron las comisiones, es absolutamente injusto, vamos a seguir apelando a la vía judicial y a toda aquella vía que según la Constitución tenemos para que se nos repongan nuestros derechos parlamentarios.